Música Los adultos mayores han sido los protagonistas en la universidad en esta semana debido al primer congreso nacional Y además se cumplen 26 años de la creación del programa educativo de adultos mayores que impulsa nuestra universidad Hoy tenemos la visita especial de José Juni, quien ha sido el fundador de este programa, le damos la bienvenida, muy buenas tardes Hola Vanessa Muchas gracias por venir y bueno, de más está decir que hay que empezar esta entrevista comentando ¿Cómo surge la idea de formar este programa educativo que tanto éxito ha tenido en Río Cuarto? Bueno, mira, surgió un poco por las demandas, por así decirlo, que planteaba algunas autoridades de centros de jubilados O algunas organizaciones con las cuales estábamos en contacto en la Secretaría de Extensión de la universidad Yo trabajaba en ese momento en la Secretaría de Extensión, en otro programa Y bueno, ahí a partir de la convergencia de distintas demandas, expectativas que cayeron Me encomendaron que hiciera un plan o un proyecto sobre el tema, digamos, que la universidad ofreciera algo para los adultos mayores Bueno, así que ahí me puse un poco a estudiar, a consultar gente, no había mucha gente que supiera de esto Y bueno, armé un primer diseño que en realidad fue para crear el... como largarlo La idea no era que yo fuera... yo soy especialista en planeamiento educativo Así que mi especialidad es hacer proyectos educativos Pero la idea era hacer el proyecto pero que lo implementara otro Se buscó otra gente, nadie quiso, porque era como rarísimo esto de pensar educación para los adultos mayores La universidad ofreciendo... Entonces el que entonces era Secretario de Extensión, Víctor Becerra Me dijo, bueno, José, ¿por qué no empezás vos, digamos, a hacer el favor? Así que fue medio circunstancial, digamos, mi comienzo en el tema o la gestión del proyecto Luego el proyecto se fue haciendo... fue tomando cuerpo, es decir, rápidamente Pasamos de 50 alumnos a 100, a 300, a 500 Estuve 5 años a cargo del programa Y cuando me fui tenía 700, 800 alumnos O sea que había sido un gol, digamos Un crecimiento exponencial Y fue tal la cuestión que sentíamos que no teníamos mucho, digamos, que aprendíamos sobre lo que íbamos haciendo Así que yo me fui justamente a hacer un doctorado para especializarme en el tema Porque veíamos que esto ya era una cosa que iba a ser todo un... Y además porque Río Cuarto empezó también a constituirse como un lugar de referencia De lo que eran los programas universitarios para mayores Que en esos años empezaron en otras universidades a tomar, como, qué sé yo, Villa María, San Luis, digamos, otras universidades ¿Por qué es importante que la universidad, dentro de su actividad extensionista, se vincule con esta edad, con los adultos mayores? Mira, yo particularmente soy un... digamos, estoy muy implicado en lo que es la cuestión de la universidad pública Y el compromiso social de la universidad O sea, en algún sentido, no es solo que se debería relacionar con los adultos mayores Sino que me parece que la infancia, ciertas minorías, la discapacidad Son temas que por ahí son temas que no se abordan específicamente en ninguna carrera de la universidad Y sin embargo son temas sociales muy importantes Por su implicancia en el sistema sanitario, en las políticas públicas Y en definitiva en hacer una sociedad mejor, digamos, más integrada, más inclusiva, diríamos, en términos actuales Y ahí yo creo que la universidad tiene un compromiso muy fuerte con esos sectores o grupos Que, entre comillas, son más vulnerables, ¿no? Son más vulnerables, están en mayores desventajas Y estoy convencido, digamos, como especialista en educación Que la educación es un recurso sumamente valioso para las sociedades, digamos Que realmente la sociedad, la educación construye capital social, también, digamos, se dice Y bueno, yo creo que lo que pasó con el PEN es que sirvió para comenzar a dar una sensibilidad Sobre la necesidad de que haya lugares, oportunidades, espacios para las personas mayores Recuerdo que tiene una sociedad envejecida demográficamente Y entonces el pensar que había que ofrecer Y eso generó un efecto contagio, ¿no? Si uno mira hoy, Río Cuarto es una de las ciudades que tiene un montón de Es normal que las personas mayores estén insertas en la vida social Que tengan actividades recreativas, deportivas Y esto tiene que ver con esa responsabilidad que asumió la universidad en su momento O sea, creo que sí, además, viste, porque el PEN ha generado una idea de vejez diferente a Que yo, a la del PAMI, o sea, vos asociás PAMI, asociás con enfermedad, obra social, jubilación El PEN mueve otro imaginario sobre lo que es la vejez, ¿no? Usted que ha estado en el inicio del programa educativo de adultos mayores Y hoy vuelve Río Cuarto, ¿cómo ha visto su crecimiento? ¿Cómo lo ve en la actualidad? Yo lo veo fantástico Viste, son esas cosas que a veces uno construye un proyecto Y uno supone, pone metas, pone cosas y supone lo que puede devenir Pero por suerte la realidad, en este caso, es más generosa que lo que uno escribió en un papel Entonces yo veo fascinado muchas cosas O sea, Río Cuarto tiene muchas señas, el PEN tiene muchas señas de identidad Te diría que sea gratuito, que tenga un sentido de pertenencia comunitaria tan fuerte Que tenga las unidades de gestión, que tenga centro de estudiantes Que sus alumnos estén en el estatuto de la universidad como estudiantes de la universidad Que tengan una bandera O sea, esto significa que los viejos no han sido incorporados Digamos, compasivamente o como un grupito No, acá la universidad los ha dado su lugar como ciudadanos con derecho a acceder a la educación superior Que si bien no los titula, es una educación de calidad la que se brinda en el PEN Y creo que esa también es la responsabilidad de la universidad Seguir diferenciarse por ahí de otras ofertas recreativas De lo que ofrece la universidad Que es conocimiento actualizado, procesos de investigación También que los mismos viejos participen en actividades de transferencia Y de voluntariado social, por ejemplo Entonces eso es lo nuevo, te diría Que quizás lo imaginamos, pero no le dimos forma Lo bueno es que los compañeros que han seguido llevando adelante el programa Han podido como ir interpretando estos cambios Y le han dado la forma fantástica que hoy tiene Yo lo admiro mucho al PEN Y no lo miro como cosa mía Lo admiro decir como especialista en el tema Que me he convertido en especialista gracias a esta experiencia También de algún modo veo que tenemos tantas cosas El PEN tiene tantas cosas para enseñarle a otros programas A otras universidades, a otros países incluso Muchas gracias José por venir Te agradecemos que hayas compartido este espacio con nosotros No, gracias a vos, gracias por la invitación De esta manera entonces repasamos la historia Del programa educativo de adultos mayores Que tanto éxito tiene en la Universidad Nacional de Río Cuarto ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!